El programa es un programa nacional que se llama Casa Activa, que está destinado a adultos mayores. Son 32 unidades habitacionales de uno y de dos ambientes. Y bueno, también tenemos el depósito, el depósito es el que está más avanzado, está próximo ya a terminarse. Este tenemos como un 85% más o menos de avance. ¿Qué características tiene, a grosso modo, para el común de la población? Son estas 32 unidades, son de uno y dos ambientes. Tiene también espacios comunes, tiene pileta, tiene un zoom, un comedor también, para que los adultos mayores puedan permanecer acá siempre y cuando sean autovalidas. ¿Ya hay precisiones de cómo será la selección? Eso lo trae, porque es un convenio nacional, como les decía, que es con PAMI y Desarrollo Humano, así que ellos están trabajando ya en un convenio entre estos dos organismos para poder establecer las normas de convivencia, las pautas y cómo va a ser la selección de las personas que lo habiten. ¿Cuándo cree que estará terminado el depósito? El depósito ya está prácticamente listo, así que seguramente ellos ya están trabajando en ese convenio para poder definir los adjudicatares. Bueno, ¿y cuándo termina este complejo? Ese complejo ya a fin de año seguramente, porque como verán está bastante avanzado, pero le queda todavía unas veces. ¿Cómo se encuentran estos proyectos en otros puntos del país? No sé si hay otros casos similares, otros proyectos similares. Sí, hay en varios lugares del país, en Catamarca, por ejemplo, ya está terminado, creo que Salta también ya lo tiene listo y los otros están todos en construcción. Por su parte, el ministro Fabiana Vallay, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, manifestó cuáles son las condiciones que se van a solicitar para llegar a cabo sobre este proyecto de Casa Activa. Así es, Lucas. Exactamente, Laura, hay que tener, bueno, mucha precaución y atención a todos los que les interesa esto, a las personas que ya están llegando a los 60 años. Presten atención y tomen nota porque esta operatoria es bastante interesante para estas personas, para los adultos mayores que quieran pasar, bueno, los últimos años en un lugar digno, en una vivienda con todas las condiciones. Mira. Cabe destacar que este es un trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional, en este caso representado a través de PAMI, la Dirección de Políticas para el Adulto Mayor, la Residencia de Personas Mayores, Eva Duarte de Perón, con la idea de que varias personas que se encuentren en buen estado de salud, que tengan más de 60 años, puedan llegar a ocupar este espacio habitacional que hoy se nos propone desde el Instituto Provincial de la Vivienda, que son alrededor de 32 espacios, entre monoambientes y espacios de dos ambientes también, con la idea de que puedan llegar hasta aquí personas que se puedan valer por sus propios medios, que no necesiten ningún tipo de asistencia. Así que, bueno, en línea general está destinado a personas mayores de 60 años que no puedan acceder a una vivienda del IPB, que no cumplan con los requisitos para acceder a una vivienda del IPB, que tampoco tengan la posibilidad de acceder a algún crédito hipotecario. Algunas de ellas están en el hogar de ancianos, tienen PAMI, es decir, que cumplen con todos los requisitos y que claramente pueden trasladarse hasta este lugar. ¿Cómo se hace la asignación? Bueno, digo, las obras están ya en la etapa final. Hoy aquí en Chimbas hay un 70, 80% de avance de la obra, en Pocito está aún más avanzada. Entiendo que en un primer momento se va a concluir la obra de Pocito y de inmediato se van a ocupar estos 32 espacios habitacionales. Estamos ya en la selección final. El equipamiento, hoy hemos visto la obra gruesa, pero en línea general es el equipamiento, lo vamos a aportar entre PAMI y el Ministerio de Desarrollo Humano. Y también vamos a firmar un convenio donde entre ambos vamos a encargarnos de todo lo que es el mantenimiento de esta gran infraestructura. Es importante destacar que el beneficiario no va a tener que pagar absolutamente nada por si estaría aquí. Exactamente. Accede de manera gratuita, ni siquiera tiene que traer mueble en absoluto. Todo se lo va a aportar por parte del Estado. Tiene su cocina, va a tener la heladera, hay un quincho, pileta de natación, un espacio recreativo. La verdad que es un espacio realmente importante, pensado para adultos mayores, que claramente ocuparemos a partir de la culminación de las obras.